Vamos a derivar también la comunicación, porque la mayoría también es importante que no atentáis, que no atentáis y mis iniciativas se abogaron por internet o por cualquier otro medio, nosotros estamos aquí, 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 tenemos un correo que es legal, nosotros derivaríamos la información, la droga es más bien de cuando estamos aquí, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.